¿Qué pasa Raiders? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal Borja de H Raiders Pues chicos, en este vídeo os voy a enseñar un nuevo producto que me ha llegado y que espero que os guste y que os resuelva algunas dudas Mirad, es esto La nueva Acaso Brave 8, una cámara deportiva, sumergible y con una resolución y unos tips bastante importantes Vamos a pasar dentro de la furgo y os la explico Bueno chavales, pues aquí la tenemos, la nueva Acaso Brave 8, nuevo modelo Fotos a 48 megapíxeles, vídeo a 4K 60 frames Eso es bastante importante, 4K y los 60 frames para hacer vídeos están muy bien Y lo que necesito ver y comprobar es la estabilización, que por ahora no sé la calidad de la estabilización Pero bueno, de todos modos vamos a abrirla y vamos a ver que lleva dentro la Acaso Brave 8 Como veis, lo primero que se ve es que se parece mucho a una cámara deportiva que es la DJI Muy parecida, el objetivo muy parecido, pantalla frontal y pantalla trasera Lo que me mola de esta cámara es que viene muy pero que muy completa A diferencia de GoPro que te viene la cámara y un tornillo, un accesorio y poquito más Esta te viene con una funda, como veis, una funda desmontable En la que va la cámara y protege de bastantes golpes, abierta, que hace que el sonido se escuche perfecto Aquí tenemos la funda, muy fácil de abrir y de meter nuestra cámara deportiva a caso Ya la tendríamos Vamos a ver que lleva el interior de la caja Bueno, pues te viene con una guía rápida que es un código QR Aquí tenemos el código QR en español y ya te entra a la aplicación O sea, al enlace de internet para empezar a utilizar tu cámara Más cositas Nos viene con unas bridas y un hilito de aluminio que va súper bien para colocar en el tornillo Y así no perder la cámara Si se rompiera o algo, pues se quedaría colgando y no se nos perdería Diferentes tipos de velcros y anclajes para anclar la GoPro a donde queramos Cargador, acople para el pecho, por ejemplo Una llave para aflojar el objetivo Diferentes acoples para pegarlos en el casco, en la moto, donde queramos Con su cinta 3M y trapito para limpiar el objetivo Otro acople que se viene incluido en el precio es el acople del manillar Colocaríamos este acople en el manillar de nuestra bicicleta Y aquí arriba la cámara Más anclajes Y otra cosa muy destacable es que te viene con un mando de control remoto a distancia O sea, increíble Esto en GoPro, por ejemplo, te cuesta entre 60 a 80 euros Y aquí te incluye en el precio el mandito de control remoto Otra cosa que incluye el cargador de baterías Que te viene con dos baterías La que usamos en la cámara Y otra parte que la podemos tener cargando en el momento que se nos acabe una La colocamos Y ya tenemos otra batería apta para usar O sea que súper bien Y diferentes acoples que podemos ir colocando Pues donde queramos, en un palo para grabar vertical Nos la podemos colocar en el lateral del casco Y por último, el accesorio este Que es para colocar en el trípode de cámara de fotos Esto se enroscaría en el trípode Y aquí ya podemos colocar nuestra cámara O si es un macho o hembra Si es macho este, si es hembra, pues este O sea que genial Pues nada chicos, como veis Cámara súper completa Con diferentes accesorios Baterías Control remoto Solo falta Probarla Así que chicos Vamos a cambiarnos A colocar nuestra cámara En el casco de la bicicleta Y en el arnés del pecho Y vamos a ver Su calidad de vídeo Y cómo funciona Bueno chavales Ya estamos encima de la bicicleta Voy de Rallyman Toca entrenamiento de rally Pero bueno Para el caso es lo mismo Vamos a empezar poniéndonos la cámara En el casco En subida Para que veáis el sonido que tiene Y la imagen que hace En subida Y con apenas movimiento Le he colocado El modo de estabilización Hiper smooth Que teóricamente Es la máxima estabilización Que se le puede poner A esta cámara Yo Ya sea En bicicleta O O haciendo videoblog Me gusta llevar La estabilización Bastante alta Porque Pues quieras o no Hace que el vídeo Sea un poquito más profesional Y vamos En la bici Indispensable Así que nada Voy a colocar la cámara Acaso Brave 8 En el casco Y comenzamos con las pruebas Bueno chicos Pues ahí estoy Comenzando a subir Tenemos de fondo El sol No se como estará trabajando La cámara Con el sol En contra Es decir De cara al sol Aquí tenemos La bicicleta Y ahí Tenemos Los rayos de sol Vamos para arriba Ahora vamos a entrar en sombra Y la verdad es que Lo estáis viendo vosotros en primicia Yo todavía no sé La calidad de imagen Ni como se estará viendo Así que Así que Vais a sacar Vuestras conclusiones Antes que yo Lo dicho Suelo estable Apenas movimiento Vamos para arriba Y cambiaremos la imagen Al pecho Bueno Pues ya tenemos La vista Desde el pecho Esto es lo que se ve Este es el máximo angular Que tiene Con la máxima estabilización Ahora me he puesto de pie Y la calidad de imagen Los ajustes Los he puesto en automático Así que es verdad que A lo mejor Podríamos ganar algo Tocando la imagen La configuración Pero No sé Quiero ver Valores de fábrica Y como ella sola Estabiliza Y genera la calidad De la imagen Solo quedaría Llegar arriba De la montaña Y colocarse La caso En el casco Y de nuevo En el pecho Para ver Lo que de verdad Creo que nos importa Que es La estabilización Y la calidad De la imagen A la hora De bajar Bueno chicos Ya que estoy aquí Aprovecho para deciros Que me ayudéis Dándole ahí Un buen like Y os suscribáis A este canal Que yo creo Que es interesante ¿No? El mundillo De endure De la bici Tiene pocos Tiene pocos Canales de televisión Así que si queréis Ayudarme a crecer Suscribiros ahí Y compartirlo Por Whatsapp Y vuestras redes sociales Y vuestras redes sociales Vamos para arriba Bueno chavales Ya estamos arriba Estoy deshinchando Un poquito Las ruedas Estamos aquí Con cala Y nada Vamos a bajar Voy a bajar despacito Para que se pueda apreciar La calidad de vídeo Y empezaremos Con la Acaso En el casco Y después Nos la colocaremos En el pecho Así que Vamos al lío Bueno pues Vamos al lío Salilla Pequeño Rock Garden Otro Rock Garden El casco Noto que se me mueve Bastante Así que No sé Cómo Funcionará El estabilizador Bueno chicos Pues esto ha sido Primera Grabación Con la Casso Brave 8 En el casco Ahora toca Ponérsela en el pecho Vamos al lío Un poquito No Hurri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!